Muy buenos días, ¿cómo estamos? El día de hoy súper bendecidos, súper amadas, sobre todo en gratitud total. Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Mardalia Weyman desde Los Ángeles, California. También muy agradecida y bendecida de estar aquí nuevamente. Gracias Jenny. Gracias a todos. Muchas gracias Mardy, hermosa. Siempre es un placer, una alegría verte, escucharte. Gracias, gracias Padre Vida. Gracias por coincidir en este plano, mi querida Mardy Bella. Hoy iniciamos nuestras lecciones de un curso de milagros, nuestro desayuno mental y hoy toca la lección 300. Es una lección muy bendita. En esta lección dice, este mundo dura tan solo un instante. Qué bonita es esta lección Mardy. Creo que, bueno, vamos a escucharte, que nos puedas compartir tu experiencia con esta lección. Adelante Mardy Bella. Y Jenny, es darle estas lecciones de la segunda parte que nos refuerzan lo que somos, son maravillosos. Y como dicen, sobran las palabras para decir, hay que ir a experimentarlo. Este mundo dura tan solo un instante. Y cuando nosotros vamos ahí, lo que primero brinca la mente es, sí, la vida se va muy rápida y no nos alcanza. O sea, brinca el ego, no decir las cosas. Nosotros que hemos ya tenido un proceso con el estudio de un curso de milagros y Jesús nos enseña algo diferente. Nos enseña que el mundo dura un instante porque proviene de un pensamiento que duró solo un instante. Y ese pensamiento fue del pensamiento del Hijo de Dios, que al estar en la creación, en lo que es la realidad, se le ocurrió que pudiera ser algo diferente. Algo diferente de lo que es un Hijo amado. Y pidió ser algo diferente de lo que es. Y el Padre le dijo, no, o sea, aquí tú tienes todo. Y él en su berrinche, en su pensamiento, en ese pensamiento, en esa idea loca, que se olvidó reír, es que ese pensamiento era de un poder enorme del Hijo de Dios. Y ese pensamiento se adentró en la eternidad y es donde nosotros estamos, que es un sueño. El Hijo de Dios está soñando y sueña con este mundo donde nosotros estamos. Y nosotros, como pensamientos fragmentados, o sea, fragmentado ese pensamiento, nosotros lo que queremos es despertar. Despertar como un solo hijo, como ese hijo que verdaderamente somos. Y cuando nosotros nos enseñan esto, de que no es el mundo, que en realidad dura tan solo un instante, porque es una verdad. No porque así lo digamos y porque pensamos que es tan rápido y se va la vida, sino porque es la verdad de la realidad. En ese momento en que esa separación aparentemente ocurrió, Dios dio la respuesta, que es el Espíritu Santo. Ese pensamiento corrector de ese pensamiento de separación. Dios puso ese pensamiento que es el Espíritu Santo que nosotros llamamos, que está dentro de nosotros y que ese nos corrige de sentirnos separados. La mente se siente enferma, o lo que decimos aquí, quiero sanar mi mente. Bueno, ¿de qué la quiero sanar? De ese pensamiento de separación. Mi mente se sana. Entonces, ¿cuál es el testigo más grande de la separación? El cuerpo. El cuerpo es el que me dice que estamos separados, que somos diferentes. Pero cuando yo voy más allá del cuerpo, como enseñaron en las otras lecciones, el cuerpo es neutro. Lo que no, no, el cuerpo no piensa, no decide, no hace. Lo que hace todo eso es la mente. Cuando yo voy a mi pensamiento y veo a Mardalia, me elevo, ¿no? Y veo a Mardalia aquí leyendo, haciendo un programa. Es algo de mi mente. Siento hasta como que me extiendo. Es algo de esta prisión del cuerpo que piensa que es un individuo. Y es donde yo me siento el todo. Donde estoy dentro de todo y todo está dentro de mí. Y ese es mi verdadero ser. Aunque no lo pueda ver, puedo sentir que eso es lo que soy. Puedo ver a Mardalia como habla, como se mueve. Y ahora que nosotros estamos en este proceso de la segunda etapa, en donde ya consagramos nuestro cuerpo, que nuestros ojos, que nuestra boca, que nuestras manos, que nuestros pies, sean guiados por el Espíritu Santo. Ahora ya nuestra voz la prestamos para hacer estos ejercicios. Para hacer la voz de Jesús, de lo que Él con tanto amor nos está enseñando a renunciar a este mundo. Te das cuenta que cuando tú tienes un instante santo, cuando se te presenta algo fuerte dentro de ti, que tú ves con los ojos de la percepción, y tú dices, yo no quiero ver esto, yo te entrego esto, Padre. Yo quiero creer que tú, que es la respuesta, vas a tener respuesta a todo, a todos mis problemas. No a un problema, a todos. Y yo creo que son grandes chiqués y pequeños son mi presión, pero todos son el mismo problema, que me siento separado, que no sé que estoy acogido todavía dentro de la mente de Dios, que se me ha olvidado. Entonces, cuando yo dejo de tener valor a este mundo, es cuando yo empiezo a entrar al mundo real. Pero cuando yo estoy en esos momentos y le dejo todo al Espíritu Santo y ve que se arregla de una manera que yo no lo hubiera podido arreglar, que confío, que hay alguien que me sostiene. Tú tienes que confiar en el Espíritu Santo o algo que me sostiene, que es este curso. Es una forma, ¿no? Una forma de llegar a la paz. Y veo que la paz llegó a mí de una manera que yo nunca me hubiera imaginado. Una de las condiciones para llegar al mundo real es sentir la paz. Una vez que tú la sientes y que dices, sí, como no lo hice antes, dejar todo esto al Espíritu Santo, de que arregle todo por mí. Toca la paz, entiendo, esto ya la quieres. Y de ahí empieza un proceso de perdón. Empieza un proceso de perdón, 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 hasta que tú definitivamente no quieres ver nada con tus ojos. Ves con los ojos del Espíritu Santo, totalmente. Pides eso, pides la visión. Y entonces ya no ves cuerpos separados, sino ves un solo hijo. Un solo hijo. Y no con los ojos del cuerpo, sino con tu mente. Porque la mente es la que ve. Acuérdense que cuando dormimos, lamentamos unas películas y los ojos están cerrados. La mente es la que da toda esa función de ver, ¿no? Entonces empezamos a entrenar la mente para vernos unificados, para vernos como Dios nos creó. Y en ese entendimiento es como llegamos a comprender realmente que el mundo es una ilusión, no es nada, como nos dice aquí. Es lo que tú le quieras dar. Tu mundo es tu diálogo interior. Cuando ya es un mundo real, es el diálogo interior del Espíritu Santo. Es cuando tú escuchas su voz, cuando ya has acallado esa voz de diálogo interior que te dice que hagas, que haces, que refuerces lo que es el cuerpo y que sigas reforzando lo que es el mundo. Porque cada pensamiento, cada pensamiento que nosotros tenemos no es un pensamiento fútil. Y tenemos bastantes pensamientos, bastantes pensamientos, y nuestros pensamientos no son neutros. El cuerpo sí es neutro, pero nuestros pensamientos llegan a ser forma en algún lugar. Entonces, este pensamiento de que el mundo dura tan solo un instante, perdón, un instante, es verdaderamente algo que tenemos que ponerlo en nuestra mente. Y así de esa manera, como es la creación, así de esa manera, vamos a llegar a honrar todo lo que vemos en el mundo. Porque también lo que vemos, de alguna manera, se hizo por un pensamiento de amor. O sea, todo lo podemos ver de una manera, de una manera o de otra. Entonces, nosotros elegimos, y nosotros ahora elegimos verlo todo en el amor, en lo que es nuestra creación de Dios. Gracias, Jenny Hermosa. Gracias, mi querida Mardi. Súper explicado esta lección. Este mundo dura tan solo un instante. Y considerando, Mardi, lo que tú acabas de decir, de que este mundo dura un instante, es este momento, y yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Porque, como tú decías, los pensamientos vienen y vienen. Y pensaba, y lo que pasó ayer, y lo que pasó antes de ayer, lo que pasó, ¿no? O lo que pasó hace 15 minutos nada más en mi mente, en mis pensamientos. Tus pensamientos son los que van a generar tu realidad. Entonces, de verdad, somos un mundo, un mundo, cada ser humano tiene en sus pensamientos ideas, paradigmas, creencias, ¿no? Que cuando tú abres tus ojos, empiezas a observar el mundo. Y ese es el mundo que tú observas, ¿no? Pero es real, eso que tú observas afuera es real para ti. Porque tú lo estás pensando, tú lo estás interpretando, tú lo estás percibiendo. Entonces, concluyendo todo esto, pues, cada ser humano que viene a tu vida, viene también a mostrarte eso, a mostrarte lo que tú no puedes ver, lo que tú no puedes, sobre todo en esas situaciones, en realidad en todas las situaciones, ¿no? Tanto en esas situaciones que te molesta, que te fastidia, como también en esas situaciones donde tú sientes inspiración, donde tú sientes amor, donde tú sientes paz, ¿no? Todo eso es una proyección de lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, qué importante es que tomemos conciencia de que nuestra misión principal, nuestro propósito principal, es vivir cada día, cada instante, desde el despertar, desde esa toma de conciencia, sabiendo que venimos a este plano terrenal, a un juego de la vida, ¿no? No sé si hay una serie en Netflix que habla un poco de las vidas pasadas, ¿no? Que venimos a esta vida para seguir sanando, para seguir perdonando, para seguir borrando tantas ideas erradas, tantas creencias que tenemos. Entonces, estamos aquí para eso, para seguir limpiando, para seguir perdonando cada día. y hacer que en esta vida, desde esa conciencia, de verdad, empecemos a vivir desde la paz. Sí, de verdad que sí se puede desde la paz. Pueden pasar situaciones, pueden pasar, así como siempre pongo yo el ejemplo sobre el juego del millonario, ¿no? Tú vienes acá, escoges una ficha, eliges una ficha, y empiezas a jugar, y en ese juego empiezas a comprar hoteles, casas, te caes, te levantas, y después dices, ya se terminó el juego, así es que dejo esta ficha, ¿no? Pero lo disfrutaste, te divertiste, o te picaste, te enfureciste, ¿qué pasó? Sin embargo, no pasa nada. Entonces, el despertar, te lleva a eso, de que pase lo que pase, vivas en paz, que lo dejes, que sueltes y confíes, que los planes de Dios son perfectos. Y desde ahí, es que uno empieza a tener esa visión, que tú dices, Marti, que es la visión de Cristo, ¿no? De la paz, de la tranquilidad, de no juzgamiento. ¿Estamos trabajando en eso? De verdad que sí, estamos trabajando, seguimos trabajando, pues son tantas vidas pasadas, de repente, que no se ha logrado en este despertar, y estamos aquí. Y por eso es que yo digo todos los días, gracias Dios, por permitirme estar en esta vida, aquí y ahora, conociendo este curso de milagros, porque ya mi vida es más fácil, más consciente, más en paz, ¿no? De hecho, sí he renegado, claro, porque es full pensamiento, o sea, ahí está el ego, ¿no? Pero ya no me dura eso, ya antes era días, semanas, años, ¿no? Ahora son minutos, regreso, regreso, regreso. Y una manera de regresar muy bonita, es justamente el instante santo, ¿no? Que se le entregues al Espíritu Santo, que sea él el que gestione, que te permita ver la situación, desde el amor, desde esa visión, ¿sí? Gracias, Mardi, vamos a cerrar este desayuno mental, tus palabras de cierre, mi querida Mardi. Sí, en el mundo, para poder encontrar, comprender, de alguna manera, o experimentar este instante de donde no es, no dejamos el mundo a un lado, no lo dejamos, sino que pierde valor para nosotros, como dices, un significado es valor, ¿qué valor le doy? ¿qué significado le doy? Entonces es un valor, pero cuando nosotros vamos caminando en este puente que nos lleva al mundo real, porque nosotros vivimos en el mundo cuando no tenemos al Espíritu Santo, como compañero, como guía, como mentor, no tenemos a Jesús, vamos caminando sin rumbo, pero este curso ha terminado, su objetivo es llevarnos ahí, al mundo real, al mundo real, que es donde no vemos, donde no culpamos, donde no, donde vemos la santidad, donde vemos la alegría, donde dejamos atrás el miedo, dejamos de ver el miedo, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, también dejamos de ver el pecado, que es ver, ver algo que no es, ¿no? en todo, ¿y cómo lo hacemos? Esto, como dices tú, hay que entrenar la mente, porque una mente sin entrenar no puede lograr nada, entonces están los 365 ejercicios, de los cuales ahorita estamos haciendo, este, 300, y tener claro qué objetivo, sostener la paz, mi objetivo es la paz, y yo lo sostengo, tengo claro mi objetivo, también tengo claro quién me guía, que es el Espíritu Santo, ya escogí al maestro, escogí esta sabiduría para que me guíen, y me siento agradecida, hay un momento en que me siento agradecida de no ser este cuerpo, y de que ustedes tampoco lo sean, de que son, ustedes son un medio por el cual se manifiesta el Espíritu Santo, o se manifiesta el sistema de pensamiento del ego, entonces es una decisión que cada uno va a tomar, y la vamos a tomar, porque es una promesa, es una promesa de que Dios, en algún momento nos va a poner ahí, bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros estemos ahí en las puertas del cielo, para que en algún momento digamos, wow, el cielo está aquí, el cielo está aquí, no sé a qué edad, ni en qué momento, pero lo comprendemos, que simplemente tenemos que haber cambiado de mente, de mentor, para poder ver el cielo, para poder ver este mundo perdonado, para ver todos, todos en una unicidad, como el Santo Hijo de Dios, poder ver el Cristo en cada uno de nosotros, qué es lo que Dios realmente creó, y saber lo que es la verdad, diferenciar de lo que es lo real, lo que es real, no es el mundo real, lo que es real, es diferente que el mundo real, lo real, es el padre, que se extendió, y creyó en un pensamiento amoroso al hijo, y de ahí, cuando el padre sintió que su hijo, estaba separándose, bueno, se quedaba tanto dormido, puso la respuesta, eso es la realidad, eso es lo real, lo que no puede ser amenazado, y lo que nunca cambia, es cuando yo sé que lo real nunca cambia, y todo lo demás si cambia, es irreal, entonces, el mundo real, cambia, es cambiante, no es lo real, es diferente, pero es donde yo voy a ver, a mis hermanos unificados, que yo voy a saber que eso que está enfrente de mí, mi hermano, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis pensamientos, es un testigo de mis pensamientos, cuando yo voy a buscar, qué es lo que tengo que, qué perdonar aquí, porque es mi función, ver, ver, lo que me molesta, ver lo que no me gusta, ver lo que quiero cambiar, ver, ver para entregarlo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hace la corrección de la mente, entonces vine a sanar, vino a corregir mi mente, primeramente de la separación, y de todo esto, es un proceso, que nos va a dejar a las puertas del cielo, y con la mano, con la mano del Espíritu Santo, y sabiéndonos acompañados también por Jesús, porque Él es el que nos está aquí guiando, con todo su corazón, con todo su amor, para que hagamos lo que Él logró hacer, entonces, pongo las manos de Jesús, y los invito a cada uno de ustedes a hacer, hacer los ejercicios, y a seguir esta enseñanza, que de verdad es una verdadera enseñanza, que nos lleva a la paz, porque lo hemos experimentado, y por eso es que nos atrevemos a compartirlo, de alguna manera, o de otra nuestra experiencia aquí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y gracias, bien hermoso, gracias mi querida Mardi, y yo voy a cerrar, leyendo esta oración, por favor me acompañas, y dice, Padre, hoy, vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo, por un momento, más, al haber escuchado tu voz, hemos aprendido exactamente, lo que tenemos que hacer, para que se nos restituya, el cielo, y nuestra verdadera identidad, y damos gracias, hoy, de que el mundo dure, tan solo un instante, queremos ir, más allá de este, ínfimo instante, y llegar a la eternidad, gracias Padre, gracias Mardi Bella, gracias a cada uno de ustedes, vamos a seguir, disfrutando de este día, amorosamente, entregándose todo al Espíritu Santo, y disfrutando, si, muchas gracias, que el día de hoy, sea un día, maravillosamente, perfecta, escandalosamente, feliz, y sonríe para todos, que la vida es bella, 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 muchas gracias, bendiciones, gracias, gracias Mardi Bella, suscríbete, a mi canal de YouTube, dale like, a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea, algo, extraordinario, en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, ,